Yo sé que ustedes saben que hay una cumbre de las Américas en los Estados Unidos. Desde 1994 no se ha hecho la cumbre de las Américas en los Estados Unidos. Usted sabe que todavía no se han emitido las invitaciones. Pero bueno, si la cumbre es el martes 7, ¿cómo es posible que el día primero no se hayan emitido las invitaciones? A presidentes democráticamente electos del hemisferio. La administración de Biden no ha emitido esas invitaciones. Así que no se sabe quién va y quién no va. Esa es la primera. Y la segunda es que el presidente de la República Mexicana, el señor AMLO, está bullying o está haciendo, forcejeando con la administración del presidente Biden porque ya le ha dicho que si no invitan a Cuba, México no va. Pero si es que México es uno de los trading partners, es uno de los intercambios comerciales más importantes que tienen los Estados Unidos, uno de los socios comerciales de mayor crecimiento y de mayor importancia con los Estados Unidos, le está diciendo a su vecino del norte que él no va a ir a la cumbre de las Américas si Cuba no está invitada. Pero ¿cómo es que AMLO se va a poner en una posición tan baja en estar defendiendo a gente que lleva 60 años con la bota arriba del cuello de los cubanos? Pero es así. Y ahora vamos a ver entonces la administración de Biden qué hace. Si cede a las presiones de AMLO o no. Vamos a ver cuándo es que la administración del presidente Biden emite las invitaciones para la cumbre de las Américas el próximo 7 de junio. Ya veremos. Envíame sus comentarios y dígame lo que está pasando. Una irresponsabilidad total. No es mandar las invitaciones y solamente aceptar que haya algún tipo de presión por invitar a dictadores. Usted me dice.